Caballero, un video. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Cuando Víctor vea esto, va a venir volando. Ana, ya he visto. Espérate, Marta, Ana, que si no, tiene que ser despacio. Niñita. Tatiana, ¿no? Tatiana, Tatiana. Caballero, esto es mejor. Están para...